Bueno, pues es una suerte que hayamos estado en Madrid, en el Prado, viendo la pintura flamenca. Porque hoy vamos a encontrarnos, por lo menos me ha pasado a mí, y mucho más feliz porque los pintores que íbamos viendo, yo los reconocía todos, me acordaba del placer que sentí cuando los vi. Bueno, y tengo una ventaja, la asumo, es que yo la he visto tres veces, tres veces, dos veces cada vez, yo he oído seis guías hablar de esto. Entonces, bueno, pues yo voy a intentar trasladarlo, porque yo pude aprender, que vosotros no aprendisteis. Vamos a hacerlo. Hoy hay tres pintores flamencos, que están entre los primitivos flamencos y el renacimiento flamenco, que pues van a ser Dirk Vogts, Kitten Massis y Joaquín Patiner. Vamos a hablar de los tres, porque son los tres los que hacen el paso del mundo gótico final al mundo renaciente. Dirk Vogts fue un pintor neerlandés, de estilo flamenco, muy activo en lobaña. Realmente se le considera discípulo de Rogen, Barden o Eden. Su obra, son realmente no muy abundantes, podemos hablar de tres. El trípico de la vida de la Virgen, un retablo de la deposición y el retablo de Santo Sacramento. Uno de ellos lo vimos en el Prado. Estaba en la habitación anterior al descendimiento de Van der Weyden, en frente del díptico de Santa Bárbara de Robert Camping. Bueno, pues ahora lo vais a reconocer enseguida. Se realizó en 1445 y consideraba la primera obra reconocida de este pintor. Aquí lo tenéis. Realmente es un tríptico, pero ya nos dijo el guía. Yo insistí que no era un tríptico, que no era un cuatro tablas, que era un tríptico de cuatro tablas. Entonces confundí un poco. La primera tabla es la Anunciación, la segunda es la Visitación. La tercera es un poco extraña, porque es la Adoración de los Ángeles, no de los Pastores. Y la cuarta, la Adoración de los Pastores. Vemos que están una característica que indica el final del gótico y el principio del renacimiento. ¿Por qué? Porque aparecen unos arcos de medio punto muy claros, decorados con chambranas, típicas del mundo gótico. Además, aparecen unos tondos, que lo veis aquí, típicos del mundo renaciente. Renacimiento, renacimiento y gótico en la decoración del arco. Bueno, es el primer trabajo conocido. Estaremos en el Prado, ya hemos dicho. Y en este tenemos ya cuatro tablas. La Anunciación, la Visitación, la Adoración de los Ángeles y la Adoración de los Magos. El primero de ellos aparece la Anunciación. La Anunciación, como vamos a ver, es una especie de mezcla del mundo gótico y del mundo renaciente. Ya hemos nombrado la decoración del arco, la decoración de los tondos, que son uno de un mundo y otro de otro, dos idiomas. En la parte anterior vemos una mentana gótica, pero con una profundidad completamente renaciente. Unos volúmenes en la Virgen y en el Ángel renacientes, pero un ángel de aspecto todavía gótico. Lo que es muy característico, porque estamos en el mundo flamenco, son las caras. Las caras no tienen nada que ver con el mundo de nuestro renacimiento, ni del renacimiento italiano, por supuesto. En el segundo de las tablas vamos a ver la Visitación. En la Visitación sí que tenemos aquí un fondo que se podría reconocer como un fondo más italianizante. Aparece en la Virgen, Santa Isabel toca el vientre de la Virgen, y la Virgen a su vez toca el vientre de Santa Isabel. Porque realmente lo que hay en ellos es lo que he esperado, el precursor y el hijo de Cristo. Realmente es una bellísima composición, donde aparece en el fondo un castillo gótico. El doble idioma lo vamos a ver muy muy importante en estas tablas que estamos estudiando. La tercera pasilla es la que yo digo, es un poco extraña, porque es los ángeles que adoran al niño que ha nacido. Esta adoración de los ángeles no es tan frecuente como la adoración de los pastores, pero con frecuencia va a aparecer en el mundo flamenco y incluso en el mundo italiano. Vamos a ver algún ejemplo para que veamos que no es la única vez que aparecen. Los ángeles son muy góticos, la profundidad es muy renaciente, el arco es muy gótico, los tontos son muy renacientes. Bueno, pues aquí tenemos el último de las tablas, que es la adoración de los reyes magos. Aquí vemos a los tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, un Baltasar ya con un aspecto africano, negro, o un poco de color, porque ya empieza a conocerse el mundo de ultramar, ya parece que los descubrimientos ya están en Europa y ya se puede hablar de los reyes como el continente, como todo unido. Bueno, aparecen los tres reyes y San José, que muy respetuosamente se está destapando para recibir a los reyes. Bueno, pues aquí tenemos el primero y el segundo, que como os decía, perdón, el segundo y el tercero, que como os decía, no son tablas independientes, es decir, se dobla como un tríptico. Las tablas exteriores se pliegan sobre esta, porque si veis en el fondo, lo que hay es una columna, como si fuese de mármol, está separando estas dos tablas. Es un tríptico, pero en el cual la tabla central es doble. Bueno, decíamos que había otras adoraciones de ángeles en la historia del arte. Esta es una de ellas, una de Filippo Lippi. A mí me gusta mucho esta adoración, a mí me gusta mucho Filippo Lippi. Es un primitivo, bueno, no un primitivo, no, un renacimiento italiano, pero muy primitivo, en el cual podemos ver unos ángeles que adoran a los niños que han nacido. Estos ángeles que lo adoran están en el cielo, como es el lugar donde los ángeles suelen estar. Un sanjerónimo que aparece aquí arrodillado como un buen ermitaño. Y aquí vemos a una, es un personaje que es María Magdalena, que porta un frasco de perfume, que es uno de los atributos de María Magdalena. A la Virgen y al Niño, muy gótica la Virgen, San José más realista. Es decir, al principio, 1420, Filippo Lippi está pintándonos esta adoración de los ángeles al Niño Jesús. Esta es otra, esta es una parte, esto es un poco de trampa, una parte del gran Pórtico Portinari, que veremos el próximo día, de Hugo van der Góes, que es una de las grandes maravillas pintadas en Flandes, que luego llegó a Italia y se encuentra hoy, hoy no, perdón, se encuentra hoy en el Museo de los Uffizi, pero que estaba en Santa María Novela. Bueno, y este es otro, otra adoración de los reyes, este es más nórdico, es de Van Loo, y es también ya pero muy tardío, es de 1751, con un barroco ya muy establecido, se ve realmente la luz del barroco, se ve también la diagonalidad del barroco, aquí vemos las características de una pintura ya del barroco. También barroco, Rubens, Rubens nos hace, bueno, Rubens es prolijo y lo hace todo, lo pone todo, para que no nos enfademos por él. Nos pone a los pastores, nos pone a los reyes magos y nos pone también la adoración de los ángeles. Este cuadro hemos tenido ocasión de verlo hace una semana en el Museo del Prado, uno es mejor, otro es peor, porque los días, bueno, pues hay quien tiene más suerte, quien tiene menos, pero no importa, porque no sé si aquí ya lo necesitamos menos, ya conocemos lo que vemos. También vemos esta maravillosa adoración de los ángeles de Correcho. Correcho es un pintor maravilloso del Renacimiento de Parma. ¿Os acordáis cuando estuvimos en Parma? Cuando vimos el ascendimiento ante el AMI, luego había una especie de cúpula pintada con la ascensión de la Virgen, que era de Correcho, y decíamos, como Correcho se adelanta desde el Renacimiento a el barroco. Pantoja de la Cruz, un pintor español, este es un bellísimo, una bellísima adoración, donde intercambia el mundo de un gótico ya muy lejano, con una adoración de los ángeles, y está un personaje del mundo político, del mundo real, como mostrándonos esta composición. Bueno, aparte de esto hemos dicho que el segundo cuadro de Bogus va a ser el retablo de la deposición que se encuentra en la capilla real de Granada. ¿Y esto por qué es? Esto es porque se ve la católica en una gran afición a la pintura de Flandes. Compró mucha pintura de esta y la llevó a Granada, porque ella quería morir y enterrarse en Granada. Quería que fuese su capilla mortuoria. Quería estar acompañada de estos pintores. También tiene tres tablas y aparecen en la pasión de Cristo representadas. La crucifixión, la deposición y la resurrección. Vemos aquí el retablo completo, que es la crucifixión, la deposición maravillosa y, no le invitan a Jerez, la aparición, perdón, la ascensión de Cristo, la resurrección de Cristo. Están separadas por unas columnas, unas columnas decoradas ya casi a la forma barroca. Estamos en el tiempo de 1500, es decir, que el arte se va adelantando en momentos puntuales. Un arco de medio punto con los dos tondos. La parte central no es un arco, es como una puerta fingida, en la cual el intradós tiene gran profundidad. Y a veces hace parecer que son las puertas que se pueden cerrar. No, es el intradós del arco. Y en la tercera tabla vemos otra vez la resurrección del Señor entre los ángeles y los soldados, muy sorprendidos por lo que ocurre. Bueno, pues en la tabla central de la deposición del Señor, vemos ya un Cristo desclavado, acompañado por José de Matea y Nicodemos. Aparece la Virgen, aparece San Juan, aparecen las dos Marías y aparece un personaje que siempre tiene los brazos como muy entrelazados, como una postura muy forzada. Esta que es María Magdalena. Aquí el frasco yo no lo veo, pero no importa, es María Magdalena. Aquí tenemos la primera tabla, que es la crucifixión del Señor, acompañado también de la Virgen, las santas mujeres, José de Matea, Nicodemos, los soldados, y aquí la resurrección del Señor frente a los ángeles y los soldados que quedan horrorizados de lo que está ocurriendo. La tabla de la resurrección del Señor, con un fondo completamente ya italianizante. Si la influencia italiana está llegando a Flandes, ellos están también mandando su influencia al mundo italiano. Bueno, y el tercer tabla es el del sacramento. Es una tabla que a mí me gusta especialmente porque es muy extraño. La tabla central no es una Santa Cena, es una cena. Una cena que ya lo decía el primer día de la cena de Leonardo, que aparece Cristo en el centro, los apóstoles tres en tres. Aquí para nada es así, aquí están todos alrededor de una mesa. En la tabla central encontramos los doce apóstoles, Cristo y dos y dos a San Juan. Es decir, al lado de Cristo cuatro apóstoles, luego tres más en la parte lateral y dos en la parte de detrás, uno de ellos va a ser Judas. Pero además aparecen otros personajes más, aparecen cuatro personajes más, un personaje, otro personaje, tres personajes en la ventana de la cocina. No es una, es un salón de una casa flamenca, no es una casa italiana, donde el suelo mirar el suelo completamente flamenco, la luz dirigida como el mundo flamenco. Y esta es la cocina donde están sirviendo los manjares de la cena. Cristo es como, está, sí, está bendiciendo la sangre y él, está haciendo la transfrustanciación, pero de una manera un poco flamenca. Es decir, que aquí aparece un personaje y otro personaje, son dos criados flamencos que van a asistir a la cena, a la última cena. En la parte izquierda aparecen dos escenas, que son realmente escenas del Antiguo Testamento, igual que las escenas de la parte derecha, que son, no hay una tabla única, sino que está una tabla seccionada. Vamos a verlas despacio, una detrás de la otra. Está colocado en la iglesia de San Pedro en Novaina. Esta es la ubicación, una ubicación maravillosa, yo no la conozco personalmente, pero es que yo tengo que volver a todos los sitios ahora, porque he aprendido tantas cosas con vosotras, que todo me queda pequeño. Pero bueno, ya vemos, haré lo que Dios me deje, y estoy contenta de mi vida, de haberla compartido con vosotras. Bueno, pues, en el panel central ya hemos visto, que hemos dicho que aparece Cristo bendiciendo el pan, pero aparece acompañado como una mesa, como una mesa de ceremonia, con los apóstoles, rodeándolo. Aparece cuatro personajes más, son cuatro criados, dos que están al servicio de la mesa, y otros dos que están esperando que les pidan los manjares. En una habitación completamente flamenca, con ventanas góticas, con un friso renaciente, vemos los dos mundos que están dialogando, el gótico que se va, el renacimiento que viene, un suelo completamente flamenco, es decir, que una escena que tiene poco que ver con la santa cena que se celebrará en Jerusalén. En los lados laterales vemos, en la parte izquierda, vemos aquí una escena del Antiguo Testamento. Melquisedec, el gran sacerdote del Antiguo Testamento, le está ofreciendo a Abraham el pan y el vino. Y en la parte inferior aparece una fiesta muy judía, que se llama la fiesta del Pesaj. La fiesta del Pesaj es la liberación del pueblo hebreo, de la esclavitud de Egipto hecha por Moisés. Esto es lo que se celebra con la cena del Cordero. Eso se llama la fiesta del Pesaj, y es una fiesta completamente judía. Esta es la parte de la fiesta del Pesaj. Como vemos, el Cordero, aparecen personajes completamente flamencos, rodeando una habitación completamente flamenca y olvidándonos por completo del mundo italiano. Aquí vemos la anfitriona que está probando el trozo del Cordero que le ha dado a su esposo. En la otra parte también tenemos unas escenas del Antiguo Testamento. El pueblo judío, que en su camino por el desierto, siente hambre y Abraham le pide a Dios pan, y Dios le manda al maná. Y aquí vemos a Lías, que después de que ha vencido al demonio Bael, está en el desierto, y entonces recibe también el pan de Dios. Es decir, se intermezcla el mundo flamenco, en la tabla central, una cena al estilo flamenco, con cuatro tablas laterales que relatan episodios del Antiguo Testamento. Es una pieza un poco única por las características muy personales de la iconografía y de la iconología. Bueno, aquí tenemos lo que decíamos, el pueblo judío recolectando el maná, según el Antiguo Testamento. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro pintor, que realmente conocíamos poco, por lo menos yo conocía poco, pero que me encantó encontrármelo en el Prado. Y a mí es un discípulo de Dick Bou, y este marca ya el principio del Renacimiento, porque va a tener dos etapas en su vida. Una etapa religiosa, y una etapa, como si queramos, más satírica, más civil. Se ve claramente la simbiosis del lenguaje de los primitivos flamencos, y del Renacimiento italiano. Sus obras son tres, el tríptico de la hermandad de Santa Ana, que se llama Santa Parentela, que es un tema muy, muy holandés, muy del norte, muy flamenco, la Lamentación de Cristo, la deposición del Museo Lázaro Caldeano, y luego Cristo presentado al pueblo, que le hemos visto en el Museo del Prado. La primera es el tríptico de la hermandad de Santa Ana. En el cuadro central, Santa Ana, la Virgen del Niño, y sus parientes, la Parentela de Santa Ana. En la parte izquierda, la muerte de Santa Ana. Y en la parte derecha, San Joaquín, que el ángel está anunciando que su mujer, Ana, que es mayor, muy mayor, va a tener una hija, la Virgen. Es una cosa muy milagrosa. Bueno, pues, vamos a ver aquí, en el centro, la Virgen Santa Ana, su parentela, la parentela con los niños, todos acompañando a... Es un cuadro muy típico del mundo flamenco, muy poco típico en el mundo italiano. Aquí vemos a Virgen. En cambio, tenemos un paisaje muy, muy italiano. La Virgen, el niño con el pajarito, y le está dando la uva de la pasión. Están ya pensando que este niño tendrá que morir en la cruz. El ángel que anuncia Joaquín en el nacimiento de María y el pobre está pasmado porque su esposa es muy mayor y no cree que tenga edad de tener ya hijos. Y luego, la muerte de Santa Ana. Muy bella muerte de Santa Ana, bellísima la muerte de Santa Ana. Es realmente un escorzo que a mí me parece maravilloso. Un maravilloso escorzo con una gran ternura en los personajes que la acompañan. Bueno, y luego tenemos por fin también elíptico, el tríptico de las Aventaciones de Cristo que está hecho para el gremio de carpinteros de la Catedral de Amberes y que tanto Felipe II como Isabel de Inglaterra que suelen comprarlo, pero Martín de Bosco es un pintor flamenco convence al ayuntamiento para que no salga al extranjero. Aquí lo tenemos. En el centro, la Deposición de Cristo. Es bellísima la Deposición de Cristo rodeado de escenas de la muerte de San Juan Evangelista y de Cristo como está en la Pasión de Cristo. Aquí tenemos en el centro es muy bella esta Deposición. A mí me evoca la postura de Cristo, me evoca a Masacho en su trampantojo. En la anterior está atravesado, pero realmente es una postura muy forzada como lo es el escorzo de la pintura de Masacho. En la Zona Magaldeano hay un preciosísimo cuadro que representa una deposición acompañado de los laterales no de pintura, sino escrituras de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y por último, otro que vimos en el Prado. Cristo presentado por Pilatos al pueblo. Y el puro se está escarneciendo de él, se están burlando. Y el mundo del Renacimiento lo tenemos aquí muy presente. Es decir, que esa mezcla el idioma del mundo flamenco con el idioma del mundo renaciente. Bueno, pues este pintor Magis pasa de ser un pintor católico, creyente en el catolicismo, a hacer una pintura más costumbrista y sobre todo a entrar en el mundo de la devotión moderna. La devotión moderna va a ser el principio de la reforma protestante. De hecho, por supuesto, Lutero pertenece a la devotión moderna y el álbum de Rotterdam, que siempre permaneció dentro de la fidelidad al Papa, pero perteneció y se educó. Es como una especie de hermandad, una escuela que había donde acudían los progresistas dentro de la iglesia católica. Bueno, pues actúa, como ya hemos dicho anteriormente, como relator de la vida de Cristo y ahora vamos a verlo como retratista. Le va a pintar al humanista Peter Gilles. Peter Gilles es un humanista y un impresor, muy amigo, muy amigo de Erasmus de Rotterdam. Y aquí vemos en la siguiente cuadro que es Erasmus de Rotterdam. Erasmus de Rotterdam que está escribiendo su elogio a la locura. La locura para él es el cristianismo viejo. Está haciendo una crítica al papado, a la forma de la iglesia. Está pidiendo una reforma. Una reforma desde el Papa, pero una reforma que luego le hará Lutero a espaldas del papado. Aquí tenemos un retrato de un anciano de un grandísimo realismo. Yo os decía, como esta pintura flamenca decía el otro día en el museo, no sé a cuál de todas, era de un gran realismo. Fijaros qué realismo. Esta es la Luquesa Fea. Es de un realismo extraordinariamente grande. Se pinta lo que hay. No se idealiza a los personajes. Yo hago un cuadro que a mí me encanta que se llama El campista y la mujer. Que es de un preciosismo, de un detallismo. Es un personaje que está contando en dinero, es un campista. Está, fijaros, con un libro del Antiguo Testamento, una Biblia, y aquí un espejo, un maravilloso espejo que nos está anunciando ya a Van Dyck, que nos está recordando al mundo flamenco. Y vemos como en el espejo se refleja la ventana que está iluminando este recinto. Es una pareja que está haciendo un recuento luego de sus cambios. Es una tabla de cambios donde han cambiado monedas. No es un avaro ni nada de todo esto. Es un campista. Mirad el espejo, qué maravilloso espejo. Y luego, también, otro tono, otro cuadro satírico va a ser el matrimonio desigual. Que ya veis que para conseguir a esta joven, el viejo, ha tenido que pagar a un buscón que es una chica fácil. Que se ha dejado mirar la mano donde está puesta. Que se ha dejado enamorar por este anciano porque es rico y hay que tener una vida de placeres. Bueno, ahora vamos a ver a nuestro Quinten de Masis, el mismo, que se junta con Patinir. ¿Por qué se junta? Porque Patinir va a ser el gran pintor de los paisajes. El renaciente ya. El que pinta paisajes. El mayor pintor de paisajes del mundo del siglo XV y XVI del mundo flamenco. Aquí tenemos un doble titularidad. Estos son de Quinten Masis y esto es de Platinir. Esto es las tentaciones de San Antonio Abad. Esta vez las tentaciones como él está tentando para que con estas personas, aquí tenemos a esta especie de bruja que también le está tentando para que se deje enamorar por las tres doncellas y pueda Caronte que está aquí Caronte esperando recogerlo y llevarlo al lugar donde van los que dedican su vida a los placeres. Esto es la parte de Masis, la parte de personajes y esta es la parte, este es otro cuadro de también Masis y de Platinir pero donde el paisaje ha llegado al máximo. Este es el gran tema de Platinir, la laguna Estigia. Estos son los personajes que comparañaban. Y ahora vamos a ver a Platinir, a Platinir que es el gran paisajista, el primer paisajista flamenco. Durero ya lo nombra como un buen pintor de paisajes. Felipe II lo elige junto con Rochen van der Weyden y Jean Van Eyck como los mejores pintores, los más grandes pintores flamencos que él desea poseer. Aquí tenemos un paisaje maravilloso de Platinir, un paisaje con una profundidad con un contraste de colores y mirar el verde profundo, el azul que se va perdiendo. Un paisaje en el cual la profundidad se va a conseguir por medio de la perspectiva pero también por los tonos del color. Y este es su tema muy bonito, la laguna Estigia. El otro día hablábamos en el museo de la elección de Heracles y aquí también tenemos la elección de este pobre personaje que arrastra Caronte. Caronte le está diciendo decídete que yo no tengo tiempo para perder. ¿Dónde quieres ir? A los placeres, a la vida de fiesta, de lujo, de esplendor o al mundo más aburrido, más tranquilo. Entonces él dice pues casi y la barca de hecho está tomando ya camino hacia donde vemos aquí por ejemplo vemos a Caronte, perdón, al perro de las tres cabezas, al que defiende la entrada al infierno, aquí vemos los incendios, aquí vemos un paisaje completamente infernal y aquí vemos un paisaje completamente celestial. Otra vez la encrucijada, la encrucijada del bien y del mal. Caronte va a conducirlo, seguramente lo vemos por la punta de la barca hacia el mar. Aquí vemos a Caronte y aquí vemos al pobre que está mirando a ver por qué me decido. Parece que su mirada se dirige hacia el mundo del placer. Bueno, pues yo no sé si os ha gustado. A mí me ha gustado mucho porque he podido recordar nuestra excursión a Madrid que me pareció muy importante y que a la vez me parece más importante porque realmente la recuerdo con mucho cariño. Muchas gracias. Esto será para la semana siguiente no, la otra tampoco que me marcho con vuestras compañeras a Soria sino para la siguiente pero como tengo poco tiempo esta semana y la próxima procuro mandaroslo antes para que así lo vayáis contemplando. Muchísimas gracias. ¡Gracias por ver el video!